Atentos, en esta serie sorteamos una consola retro mini, con aspectos Game Boy, pero con la que podrás jugar al joven Adventus y a muchos juegos más. Para participar, solo tienes que suscribirte, dejar un like en el episodio y dejar un comentario. El sorteo se enliza cuando acabe la serie. ¡Mucha suerte! ¡Muchas suerte! ¿Qué tal de esa derrota ahí arriba en el marcador? Sí, sí, pero te ha gustado lo he dicho rápido, estaba esperando que lo dijese. Sí, sí, está mal. Joder, vas aprendiendo, has hecho los deberes, no está mal. Pues mira, para joderte un poco lo que viene siendo el reclamo de la victoria, porque todos los suscriptores, si lo sabéis, lo sabéis, merecía ganar yo. Nada, nada. Merecía ganar yo, todo el mundo lo sabe. Y es que me ha llegado aquí vuestra retro mini, ¿vale? ¡Hola! Aquí la tengo. No voy a abrirla para que la abráis vosotros. Esto sí, a ver, bueno, tengo que abrirla para meter los juegos, ¿vale? Pero va a venir incluida, esto no lo habíamos dicho antes, pero va a venir incluida con, aparte de los juegos que te viene ya, con otra tarjeta SD con 4 GB para que tenga muchísimo espacio para vuestro propio juego, ¿vale? Buenísimo. Así que la hemos comprado aparte porque nos dimos cuenta que hacía falta una, compramos una de una calidad de 4 GB y tal. Y vais a tener para jugar un montonazo de juegos. Es un pedazo de premio, tío, o sea, es que es increíble. Oscar, creo, no sé si te la has comprado ya o te la vas a... Sí, mira, mira, me llegó, me gustaba tanto que me compré yo una para mí. Se ha comprado una para él y yo estoy pensando en comprar una para mí, es que está guapo. Sí, pero es que nadie te ha preguntado si se la quieres comprar más. Bueno, pero, 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 ¿quién me va perdiendo en la serie? Perdona, ¿eh? Hola. Bueno, ya, deja, deja de los lloros que ya bastante hemos llorado los episodios anteriores, uno y otro. Así que, Enz... No, el llorón ahora mismo eres tú. No, perdona, eh, a ver, a ver, un poco sí, pero... No se jodió, es que voy a ir pegándote patada en la cabeza como un demonio. Venga, va, Enz, hoy se viene un episodio complicado. Vale, importante, una última cosa, aquí tenemos el inspector de motes, ¿vale? Así que, eh, vamos a estar revisando para el capítulo siguiente, no sale de este, ¿vale? Todos los dibujos que nos habéis mandado, así que tenéis como mucho este capítulo para mandar dibujos para conseguir los motes y memes, ¿vale? Recordad que tenemos Pokémon sin motes, o al menos yo tengo Pokémon que no tiene motes. Y todos los que manden dibujos, entre los mejores y los mejores, al final con la tontería, Enz, yo ni Grimmel ni Ibi, tío, al final me lo han matado. Claro, también te lo han exterminado, pero bueno, esta es la máxima realidad de ir por ahí, ya está. Así que nada, Enz, nos pasamos el combate, efectivamente. ¿Aquí hemos capturado? Sí, yo sí, bueno, tú no. Pero bueno. Creo que tú no, así que ve a capturar si quieres y yo voy para arriba. Vale, ya mirad en el centro Pokémon, por si acaso. Mucha gente me dice que lo doy muy rápido, es cierto, voy a controlar un poquito más el dedito, que tengo el dedo un poco locuo. El dedo loco, ahí está. Y nada, un esfira, el 24, pero... Por cierto, Enz, te voy a decir una cosa, tengo un golem de Alola y un guiar a dos, máquina. Enz. ¿Qué? Lo de la curva de dificultad no era coña, ¿no? Un aventamiento con el joven. Nivel 24. Está llorandísimo. Madre, ni a visto lo de agua, menos mal que tengo nivel 23. Tú lo vas a tener jodido, ¿eh? No lloré tanto, a ver. Primer Pokémon de la ruta es un... ¿Qué? ¿Qué? Es bueno o es malo. Un gulping. ¡Hostia! Un momento, te has matado al Grimmer de Alola. Sí. ¿Lo puedo utilizar yo? A ver. No, no se puede tener el mismo Pokémon. Eso había que verlo, porque vamos a ver. A ver, el piedra va a ver las tijeras para ver quién se lo queda. Vale. ¿Quién lo puede utilizar mientras el... Vale, vale. Has llorado. Así que, mmm... Me voy a capturar a este gulping. Que es venenoso, ¿no? Está venenandísimo. Que te la líe, que te la líe. A ver, gulping es muy bueno, ¿eh? La angustia. Me envía. Capturadísimo, capturadísimo. Es que, o veis, las capturas las paso rápidas porque para mí es tensión. No es coño. Ahí está. Tengo 20 años, pero me pone nervioso en la captura de Pokémon. Así que lo capturo rápido y si lo capturo, lo capturo. Este gulping se va a llamar... Tengo aquí una captura de pantallas de una persona que se dedica a analizar todos los críticos, todos los movimientos acertados por unos por otros. Todo, 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 todo. Que grande, ¿no? Gerardo. Gerardo, tío. Vaya, Gerardo. Y Gerardo se va a llamar el mote de este Pokémon. Que este Pokémon va a ser de putísimo troll. Ahí está. Va a ser el troll. Gerardo, cuento contigo. Cuento contigo. Gerardo el gulping. Vaya, carac, ¿eh? Y meterle tóxico, protección, y meterle... Vaya. Escucha, el gulping es muy bulky, ¿eh? Te va a venir increíble. Vale, monstruo, pero no te pregunto a tu nada. A ver, vamos a curarnos primero. Yo ya me he curado. Es que aquí se nota quién es el rápido y quién es... Aquí se nota quién está envenenado y quién no, máquina. Yo también he estado envenenado, compañero. Vale, pero no me llores. A ver. No te lloro. Es que estoy enfadado contigo, tío. Estoy enfadado contigo. ¿Por qué? Porque la vida es injusta cuando yo gano y lucho, tío. Hostia, iba a hacer látigo, Zeva, pero no tengo a mi Ralts, querido. A ver, yo voy a combatir un poquito contra estos tres. Cuidado, combate doble. Oye, te vas a... Vas a estar en problemas ahora mismo, ¿eh? Porque el tema de que estén al nivel 24 es telita. Oye, cómo estaba pegando. ¡Vaporeon y Flareon! Hostia, sí. Qué buenísima máquina. Venga, tírale. Eh, nuestros dos evoluciones de Ibi. Casualidad. O destino. Un Delcati al 24. En verdad, escúchame, están pegando su... Vamos a tirarle Canto. ¡Se ha chetado con masa cómica! Hace que rápido, cuidado. Canto lo fallo, Hidropulso. Cuidado, Alexis. ¡Alexis! ¡Madre mía! Postezo al delvapurio. Y hay que cambiar a este y hay que meter a... ¿Qué hago mi estirpe? Escúchame, telísima, ¿eh? Ascuas, cuidado. No me quemes. Vale, bien. Disparísimo, Lodo. Disparísimo, Lodo, chaval. El carrer. Vale, y tú vamos con... Eh... Supersónico al... Eh... Vaporeon. Vale, confundimos al Vaporeon. Doble filo de Flareon. ¡No, no, no, no! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No me jodas! ¿A quién te ha matado? A mi salvador Tentacul. ¡Vamooos! Para el siguiente... Bueno, este combate llega nada a serio. Me da igual que tenga 3 derrotas arriba. ¡Flareon con doble filo! Voy a pasarme también para la izquierda, ¿eh? Motro. No te rayes. Confundido va por el... Y me mete hidropulso. Vale. Un trouble. No le mato. Me cago en la leche, tío. 18, tío. Un suador 18. Le va a... ¡Fuera, Flareon! ¡Pero madre que me parió! ¿Cómo estás llorando tanto, tío? Escúchame, Flareon con doble filo. Que tiene el ataque de un Machamp. Me ha matado a Tentacul, tío. En verdad, escúchame, tío. Te destroza el alma, ¿no? Fuera Vaporeon. A con nivel 24. La madre que me parió. Neva del 23. Chapoteo, ludo. ¿Eh? ¿Tú sabes que Auro está al 32? No. No. Auro está al 30. Claro, el líder de Ginásio, Erico, que tú lo jugaste en mi canal y en el tuyo estaba al 39. Que no puede ser. No puede ser. ¿No te acuerdas que Erico te sacaba el Pokémon y tú te sorprendiste? No puede ser. Que sí, coño. Tenemos que le velear. Tenemos que le velear, ¿eh? Se está jodidísimo, ¿eh? Y tú con un Pokémon. ¡Uf! Y tú vas con menos Pokémon. Es que tengo tres Pokémon. Vale, bueno. Hay que capturar a muerte. Madre mía, tío. Tu ruido está muertísimo. Este que es el mentalista. No. Vale, esta vamos a hacerle excavar. Tentacool, tío. Escúchame, que tengo 11 Pokémon en la caja de muertos ya. Y Electrae que le fulminamos al carrer. Buenísima. Vale, vamos a tirar a Alexis de Alexis el primero. Vale. No, para, 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 para. Ense, ense, ense. ¿Qué? Me pido, me voy para hacer rica. ¿Para qué? Para coger el repartir experiencia. ¡Oh, shit! Vale, cortecito y ahora venimos. ¡Uh, uh! ¡Uh! Vale, peñas. Muchas gracias, me da repartir experiencia por haberle, haber cumplido su misión. Vale, señores, muy importante. El repartir experiencia en este juego como exclusividad, noticia exclusiva, funciona para todos los Pokémon, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que la gente que no quiera utilizar el repartir experiencia porque desbalancea, porque le da experiencia a todos los Pokémon, simplemente con dejarlo en el, te vas al PC, lo guardas, ya no da toda la experiencia a todos los Pokémon, ¿vale? Así que si alguien no quiere utilizarlo porque desbalancea un poquito o porque facilita un poco las cosas, podéis seguir disfrutando de el Jornadventure con su dificultad sin necesidad de utilizarlo, ¿vale? Pero vaya, que con la dificultad añadida que tiene el Jornadventure, yo de vosotros lo utilizaría. Al menos se esté competiendo. ¿Por qué? Madre mía, ¿habéis vistosa cómo ha pasado a nivel 24 de golpe? O sea, madre mía, vamos a... Eh, yo estoy en Portual. Eh, compañero, tú, ¿es que eres Rayo McQueen? El Rayo McQueen, chaval, chaval. A ver, para esto sé que te sale el turbo, máquina, yo no sé que tú te creas que el turbo. A ver, yo estoy en ello también, estoy con el barco ahí a full power, vale, estoy para arriba ni un... Uy, los lloros de este chaval, ¿eh? Que no son lloros, son estrategias, como dices tú. Vale, estoy arriba. Importante. Eh... Estamos jodidos. No me digas. Estamos muy jodidos. Eh... Estoy pensando en hacerme al Gyarados y al Graveler de Alola. Lo que pasa es que me lo van a fulminar de un pedazo de rayo. Es que lo que se viene ahora es criminal. Hostia, Enz ahora. Enz, la he liado. ¿Qué pasa? La he liado muy fuerte. ¿Qué ha hecho? Me he metido en un combate que no tendría que haberme metido. ¿Por qué? En la casa playa. Un puto pescador de la izquierda que tiene un putísimo Gyarados al nivel 27. Bueno, no pasa nada. Que echarle valor, ¿eh? No pasa nada. Yo ahí no me meto. Tranquil, voy a matar y yo no me meto. ¡Golpe! ¡No! Es que es la puta mitad de la vida. Aguanta, no me hagas cinco. No, 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 no. ¡Siete de vida! Que no llores tanto. Escúcheme, yo te dije. Es Norlax, siete de vida. Ojo, que no penséis que sea un traidor o lo que sea. Yo le avisé. Le dije, ah, mira, un bug. Le apunto. Yo le dije, no te metan todos los combates que te matan. Que te matan. No, lucho contra todo. Golpe, vale. Mitad de la vida. Está confuso. Y dormido. Vale. Vamos con la super poción. Vale. Sigue dormido. Vale. Vamos con la barroca. Vale. Súper efectivo. Le bajo la velocidad. Está confuso. Pégate, pégate, pégate. ¡Se pega! ¡Vamos! Toma roca. Un electric, tío. ¿Por qué no le bajo la velocidad? Confuso. ¡Se pega menos mal que a la dos fuera! ¡Dios mío! ¿Cómo te vas tan cagado, eh? No lo sé, pero... Enz... Putuquiados al 27 se te ha ido la olla. Vale, ahí me he quedado con uno, pero no voy a luchar. Vale. El tema de la casa treta, ¿qué haremos? Lo haremos fuera de cámara, si quieres. O podemos probarlo y que la gente también lo juegue un poco por su cuenta, ¿no? Ya que no es de la historia. Esto es ruta nueva, ¿eh? No. ¿No? Ruta 103, sí. Pero la 110 va desde abajo hasta arriba del todo. O sea, la de la derecha, la de la hierba esta. No, no te rayes. No me jodas. Es que necesito, tío. No llores, tío. Oh, me ha salido un Wingull. Me ha salido un Wingull con Llobizna, tío. Mi Pokémon. Oh, mi Pokémon, tío. Mi Pokémon. Vale, ruta 110. No, no, nueva rusa. Me está ejecutando, Lucas. ¿Cómo ejecuta? Un Odish. Ojo, Odish. No hay ninguna tontería. Pues no se puede capturar. Odish en el nivel 18. No puedo capturar aquí. Me cago en la puta. Es que ya ha capturado. Ya, ya lo sé. Tornado fuera. Nivel. No subo de nivel. Pokémon. Un Directo. Me puede venir bien para los críticos. Un Gullpin. Sí, esta es la misma ruta, tío. No puedo. Joder. Claro. Ahí está. Un Ponita, Ains. ¿Un Ponita? Un Punto Ponita. No entraba, chaval. Claro que entraba fresquísimo. Lucas quiere aprender remolino. Me quita la atacarena por remolino. Cuatro ataques de furia. Se ha seguido fallando. ¿Me lo explicas? Es, me ha salido un Electra y Galveinte. Pues me quema. Madre mía, pero escúchame. ¿Esto qué es? Electra y Galveinte, hermano. Qué cheta de lo padre, ¿no? Vale. Eh, nivel 23. Voy a, voy a, voy a. Voy a curarme y ahora vengo, ¿vale? Es, me acaban de matar al Flareon. Y una mierda. Me acaban de matar al Flareon. Y una mierda. Un Punto Electra y Macho Chispa. Y me ha redentado al Flareon, tío. No puede ser. Sí, tío. Electra y Galveinte. No te rayas que es mentira, monstruo. Sigues perdiendo la serie. Te voy a matar. Te voy a matar. Estas cosas me las ha... Nivel 25 al Puchiena, pero... ¿A qué nivel vas a tragar? Te he dicho que estaba al 29. Se te va a la puta olla. Escúchame. ¿Te ha gustado ese juego de psicología, eh? ¿Te ha gustado? Se te va a la putísima. Voy a curarme. Estoy cagao, eh. Estoy cagao. O sea, cada combate puede ser la decisión de que pierda el bloque o no. Ya. Dice, ya. Sí, no, no, no. Yo te dije en el tráiler... ¡No, no, no, no! ¿Qué? Te he pegado muy fuerte, tío. Hasta los Pokémon salvajes. Que en el tráiler te dije... Eh, que es difícil. Te creo que va a ser difícil. Seguro que eres un manta. ¿Cuántos muertos tienes, eh? 11. Ah, vale, vale. Porque yo creo que tengo... 1, 2, 3, 4, 5. Tío, mi eje guto es la lola. Maxen. Maxen, te juro que te reviviré algún día. Maxen vuelve a mi equipo, eh. O sea, no sé que te mantengan Marston y te tengo que revivir a Marston. ¡Ojo, es! Dime. Vamos a tirar ya por Aura, ¿no? ¿O quieres seguir llorando un poquito? Es que si está el 29 y yo estoy al 23, 25, 24. Nada, nada, eh. Se tiramos, le tiramos. ¿Tú a qué nivel los tienes? ¿Los has leveleado? Eh, no. Estoy entre el 20 y el 22. Todo al 20. Menos un par que están al 18, 19 y al 23. Vamos a por Aura, vamos a por Aura. Garra rápida. Vamos a darle el garra rápida a alguien que sea muy lento. Coño, al Flareon. Que peguen unas hostias como panes. Cabrón, yo pensando que tal vez había muerto el Flareon, tío. No, es. Como ya. El caso es que yo digo, no ha gritado demasiado. Digo, que poco le ha importado. Es un puto Flareon. O sea, no entiendo. Uf. ¿Cómo que no me deja escapar? ¿No me deja escapar? Que te mate, que te mate el salvaje. Que te mate el salvaje. No, no, no. Era una mierda de Pluser, pero no me dejaba escapar, eh. ¿Qué le pasa? Está rayado. Es, me ha quitado un espiru la mitad de la vida. ¿Qué pasa en este juego, tío? Que tengo cuatro Pokémon. Que como palme, se viene el señor fracaso. Es decir, dos derrotas, no una. Y luego se viene al gimnasio monstruo con un Pokémon. Y luego se viene al gimnasio con un Pokémon. Venga, va. ¿Estás preparado? Estoy viendo ahora adelante. Vale, un momentito. Voy a hacer el disparo a este. Mira, Luca más Bluefin más subido de nivel. Vale, a ver. Venga, yo también la veo. Vamos. Vamos para allá. ¡Ojo! ¡Ey! Shemort, me alegra verte por aquí. ¿Cómo estáis tú y tus Pokémon? ¿Listo para otra batallita? ¡Vamos para allá! Estoy nervioso. En el juego original estaba el nivel 20, pero es que aquí va a estar... Madre mía, madre mía. Númel. Númel. Númel 26 para Númel. Wildman. Y no tengo... Wildman. Y no tengo... Ah, y no tengo al rubio para meterle... Vale, vamos con adaptación. Que es paralizador. ¡No, rapidez! Mierda. Amnesia. ¡Hostias! De la furia. Vale. No le quito nada. Amnesia. Tengo que dormirle. Canto. ¡No lo falles, tío! Asco. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, bien. Canto. ¡No me falles dos veces! ¡Tres! Vale, ya está. No, 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 no. Mierda, 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 mierda malísima. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Wildman es rápido. Wildman, no lo sé. La que furia. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias a Jesucristo! Vamos. ¡No me lo puedo creer! ¡Gracias, roca del rey! ¡He flincheado! Vale, fuera, crítico. ¡Númel cae! Gracias. ¡Ens, ens, ens, ens! ¿Qué? ¡Ens se va a ir yo, tío! ¿Qué? 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 Me cago en mi... Estoy mareado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está matando? Al Pichu, que es Jesucristo. ¡Te lo han matado! Le han atacado antes. Le han hecho hidropulso. Le han dejado a cuatro PSs. Y estaba confuso. Te lo han matado. Y estaba confuso. Te lo han matadísimo. No, no, no. Que ha pegado confundido. Dios, qué botas. ¡Dobles filo quiero aprender! ¡Dobles filito! Vale, calabra. Vamos con Metan. Que resiste por cuatro en su stack. Vale, nivel 27. Madre mía. Vamos con Garra Metal. Oye, calabra. Vale. A los bichos es débil. Buah. Garra Metal, ya está. ¡Anulación! ¡Qué cabrón! Vamos con persecución. Me da igual. Vale, ya está. ¡Fuera el calabra! ¡Perfecto! Enes, que voy muy bien. Me han fallado... Me han reventado el Chris. Marston. Pensaba que tenía... ¡Hostias! Tiene a Marston. Enes, he muerto. Me ha matado el Chris. ¿A quién? ¡Al putísimo vidril de un confusión! Pero es que vidril ya a estas alturas, Enes... ¡Mordiquísimo, cabrón! Vamos. Marston nivel 29. Vamos con Bostezo. ¡Venganza menos mal! Grovail, 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 Grovail. ¡Menos puto mal! ¿Cómo pega tan...? ¡No! ¿A quién te ha matado? Al Marston. Eso es que te ha matado al Marston. Dime que sí. Dime que sí. Al putísimo Flareo. ¡Ahora sí! ¡Franquí, jodete! ¡Franquí, jodete! ¡Buah, sigue dormido! Tiene al ataque mínimo. Tiene al ataque... Crítico. Es que... ¿Qué pasa con la hoja aguda, Enes? Es que tiene posibilidad de crítico, Enes. Ahí está. Speed me da igual. Bostezo. Vamos a dormirle. ¡Bien! Se mete venganza, pero me da igual. Vamos con doble filo. Vamos. Marston... ¡Vamos! De uno más muere. ¡Sigue dormido! ¡Ganamos a Aura sin bajas! ¡Toma! ¡Woo! ¡Buena! Ganamos experiencia. Ganamos a Aura. Y sin bajas. Menos. ¡Cinco PS! Se me está entrenando. Toma, y me da un buscaobjetos. Vale, guay. Menos mal, Dios. Menos putísimo. Voy a curarme. ¡Uf! ¿Tú qué? ¿Cómo vas? Tú estás llorando, eh. Ahora mismo muchísimo. ¿Cómo vas, guapetón? Ha muerto Flareon y ha muerto Chris. Al final, ni mi Eevee ni tu Eevee han tenido mote, tío. Los Pokémon sin mote. No estoy triste. A ver, coño. Me mata a Flareon. Claro que estoy triste. Pero... No, no disimule. Estás llorando a muerte. A ver... Eh... No. Sinceramente, no. No, no estoy llorando a muerte. Te voy a decir por qué. Porque ahora quito al Beedrill, que realmente era bueno. Y a Flareon, que era el que más me duele. Pero es que ahora mismo, sin problema, cojo yo y saco ahora al Yara 2 y al Graveler de Alola. Hostia, en verdad. Qué cabrón. Es que tú tienes reservas, tío. Yo no... Pero bueno. Entonces ahora, fuera de cámara, le belearé. Pero bueno, compañero. Todavía queda episodio. Así que... Tira para arriba. Hay que llegar a Malvalona. Que he combatido. Guapos, eh. No se vale esquivarlos, eh. Joder, un Poliwirl. Cuatro escondidos, please. Ahí está. Super Ball. No está mal. Un Poliwirl, que nada igual. Ahí está. ¿Puedo echarle un vistazo a tus Pokémon? Pues escucha. Está afilando, está afilando, está afilando. Poliwirl. Vale. Vamos con adaptación. Pístola de agua. Vale. Ataqueala. Quiere aprender. Te gana la serie. ¿Quién quiere aprender a Ataqueala? El Scythor. Dice la gente. Mis testers dicen. Cuando Scythor aprende. Sí, se aprende. Scythor, coño. Ataqueala te gana la serie. Está rotísimo. Ataqueala tampoco es... Nada del otro mundo. No, pero está bien. A ver, a mí me han dicho que eso lo han dado. No, tío. Me ha pillado en T-R-U. Ahí está. Poliwirl. Cae, perfecto. Bueno, a nivel 26. Es pierdo otro Pokémon. ¿Qué dices? ¿A quién? No puedes ser tan pringado. ¿A quién? Estoy jodidísimo. ¿A quién? Cállate, joder. Estoy luchando a muerte. Pero yo quiero saber a quién te matan. El... 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 Cadabra a nivel 30. ¿Dónde vas? Menos mal que tengo... ¡Vamos! Poder oculto. Chapoteo lodo, no. Vale, ya está. Garra metal, fuera. Vale, bien. Ganamos al Cadabra. Menos mal. Madre mía, tú. Menos mal que tengo al Metang. Si no el Cadabra me destruye la vida, eh. Pokeball, vale. Y ya está. Ya estoy fuera. Vale. Voy a ver. Enx. ¿A quién? Piedra, papel o tijera. El siguiente capítulo va a ser la putísima hostia. Me asustaste. Se viene un... Cuidado. Se viene un Piedra, papel o tijera y todo, eh. Vamos a comprar el Pokémon rápido y lo dejamos por aquí. Vale, sí. Vamos a comprar Pokéballs. Eh... No, no, no. El Pokémon. El Pokémon rápido. Vale, sí. Pues vamos a cogerlo. Pero espérate. Que estoy aquí luchando contra un hombre. Tentacruel, qué cabrón, tío. Vale, postezo. Le dormimos. Que te abran la vida. Que te abran la vida. Que te abran la vida. Por favor, que te abran la vida. Alex es al 25. Quiero aprender. Derribo. No está mal. Vamos a quitarle... Voy a quitarle el ataque de furia. Sí, voy a quitarle el ataque de furia. Ahí está. Córsola. Vamos con... Gol. Joder, pasado. Garra metal. Fuera, perfecto. Ya está. Vale. Me pegaba ese desgraciado, eh. ¿Cómo pegaba el Grobile? ¿El Grobile? A mí no me ha pegado el Grobile. A mí me ha pegado el Marston. Y no le he dejado que me toque. Ahí me está pegando. Tío, dama el balón a Enns. Lo primero, las pociones. No, no, no. Al de esto. Al casino, coño. ¿Al casino? Al casino, corre. Voy. Vale. La mañana se viene peleando con Blasco y todo, eh. O sea, cuidado. Ya ves. La mujer de la izquierda del todo. La mujer de la izquierda. Es un hombre de casabichos. No, tío. La mujer de la izquierda del todo. Enns, tú entras ahí. Adentro, vale, vale, vale. Habla con la mujer de la izquierda del todo. La mujer de la izquierda del... Vale, la rubia. Es, tío. La recepción del casino. Bueno, eso no es izquierda del todo, vale. Bienvenido a la poquilotería. Aquí podrás probar suerte intentando conseguir un Pokémon aleatorio. ¡Un nivel aleatorio! Son 10.000. Vale, esto hay que poner una norma. O sea, que solamente sea uno, ¿verdad? Venga, probamos. Una. Dos. Y tres. Vamos a ver si tienes suerte. ¿Deseas que sea shiny? Yo no. Venga, yo sí. Vamos. Qué mojón. Un ninja. Un remoraín. Podemos hacer... Podemos hacer lo siguiente, Enns. Dime. Podemos hacer lo siguiente. Consideramos que esto es Pokémon de ruta. Matamos a este Pokémon y compramos un único más. Pero es Pokémon de ruta. Aquí se acaba todo. Vale. ¿Vale? Venga. Sí, y vamos a elegir shiny de los dos. A ver si... Bueno, no puedo. No tengo dinero. Bueno, sí, sí tengo. Shiny de los dos. Y te ha salido un... ¡Dratini! ¿En serio? ¡Un putísimo Dratini, Enns! ¿En serio, cabrón? ¡Sí! A ver la mierda que me sale a mí. ¡Un Manectric! Vale. ¡Uy, cabrón! Vale. ¡Dratini a 50! No puede estar ese Dratini tan roto, Enns. Enns está el puto 5. ¡Shiny! ¡Manectric a 5, tío! Enns. Que no podía comprarlo de más probabilidad de shiny. Y me ha salido Dratini y dice... ¡Shiny a 50! Pues todo esto sale un Pokémon shiny. ¿De probabilidad normal? Con el mismo porcentaje de que te salís en la ruta. Enns. Dratini shiny. Modesto al nivel de 50. Enns, pero eso no se puede utilizar. ¿Cómo que no? Enns, no se puede utilizar. El Pokémon lo dejamos apartado, ¿no? Digo yo. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento? Hasta que más o menos tú estés sobre el 40. A ver, es que si no, yo no puedo luchar contra ese Dratini. Porque sube un nivel y luego sube otro y es un Dragonite. ¿Me explico? ¿Me explico? Es decir, este Pokémon se queda para nosotros. El Manectric lo dejaremos. Yo realmente sí que puedo utilizar el Manectric, pero... Claro, tú tienes un Pokémon más y yo no menos. ¿Por qué? Por eso lo dejo hasta que tú saques a tu Pokémon. Vale. Es que si no, está desbalanzado. Te ha salido un puto Dratini, cabrón. Pero es shiny. Un puto Dratini, cabrón. Que no tenía dinero para comprar lo de más probabilidad de shiny. ¿Me estás diciendo que me ha salido shiny porque me ha salido shiny? Vale. Sí, claro. Si tú no pagas, te dan un Giz Pokémon. Increíble. Te ha salido shiny porque te puede ver salir un Pokémon de la ruta shiny, ¿eh? Flipando, Enz. En fin. Esto quiere decirse a la Dani, ¿vale? Que el clador del evento. Gracias. Vamos a dejarlo por aquí, el capítulo del... Increíble. Mientras despido voy a comprar las pociones para que no se me olvide. Gentucilla, dejar un likeazo por este episodio, o sea, increíble. Enz, no te acostumbras mucho que has perdido realmente. Estoy flipando, estoy flipando. Que he perdido, compañero. No, no me has matado ningún Pokémon. Tienes una derrota más. Me ha salido un puto de la tina de 50 shiny. Te vas a cagar, te vas a cagar, chaval. El Team Shamor que empieza a remontar. Realmente al Dragonite me da igual. Sí, yo digo que has perdido porque el Dragonite me lo voy a reventar con el golem de Alola. Sí, sí, lléberá, lléberá. En fin, es que después de los lloros, creo que ha sido un capitulazo, dejar un buen like. Id a ver los anteriores capítulos, ¿vale? Que están epiquísimos. Y en fin, por aquí lo dejamos. En tu silla, nos vemos en el próximo episodio. Un saludazo. Increíble, ¿eh? Guarda enx, guarda enx, hijo de puta. Cabrón. ¡Suscríbete!